...y todos los prometo... ...y todos los prometos... ...y todos los prometos... ...por favor... ...por favor... ...que manera de morder... ...por favor... ...deje de poner orden... ...por favor... ...en esta oficina de boletos del autobús... ...por favor tenga la bondad de cuidar... ...de tener orden... ...de tener orden... ...por favor... ...por favor... ...por favor... ...tene un boleto con hoja... ...gualajara... ...muy bien... ...en primera o en segunda... ...en primera... ...con todos los servicios... ...que bien... ...que sigue... ...sí señores... ...por favor... ...no hay para Toledo... ...no hay para Toledo... ...no hay... ...no, no hay... ...no hay... ...yo quiero solicitar Toledo... ...no hay para Toledo... ...hay para Guadalajara... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Oye, muéldalo usted también, hombre! ¡No, no, no! ¡Que lo muerde! ¡Aaah! Óigame, no, señor, soy una persona muy ordenada. Por favor, no me gusta darle un... Oiga, venga usted la voz. Por favor, no esté enfonjando la clientela, señor. ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Llévenlo con un médico! ¡Ah! ¡Cálgase de esta oficina! ¡Aaah! 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 ¡Oiga! ¡Yo, yo! ¡Es, es, es de madera esto, ¿verdad? ¡Pueblo, ni yo! ¡Por favor, que me sumo los dientes! ¡Ya, por favor! ¡Orden! ¡Orden! ¡Cóquense! ¡Ah, ahora te pones a llorar! ¡Después de que tú fuiste el que hiciste todo el escándalo aquí con ese pobre niño! ¡Ya, ya, ya! ¡Paparrillo! ¡Ya, ya, ya! ¡Que te atiendan, me urge! ¡Déjame atender! ¡Aah! ¡Ya, ya! ¡Cálmate! ¿Cómo se llama, por favor? ¡Tito! ¡Eh! ¡Para ratito! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Dígame, señor! ¡Vera Cruz! ¡Vera Cruz! ¡Vera Cruz! ¡Vera, para ver a quién! ¡Vera Cruz! ¡Ah, Veracruz! Todo completo, Veracruz. ¡Vera Cruz! ¡Vera Cruz! ¡Agua andacu permitted! ¡Vera Cruz! ¡Ja, absoluto! ¡Amén... ¡A impress! Que la vayamos a estar muy bien. No, 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 es... Es decir, ya, ya, ya. Ya, ya, por favor, que la saludita. Para Toledo, chale, para Toledo. No hay para Toledo, digame, que estoy buscando. ¡Señor! Diga, no hay... ¡Señor! ¡Señor, señor, 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 señor! Estoy buscando para Toledo, pero no hay. ¡Ah, mira, aquí tengo uno para Chihuahua! ¡No, no, no, no! ¡Señor, señor, 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 señor! No hay para Toledo, entiéndeme cuántas veces quieres que te diga que no hay para Toledo. ¡Seguro que no hay! ¡No hay para... no me estés cansando la paciencia! ¡No hay para Toledo! ¡No hay boletos para Toledo! ¡Ni no lo paledorano, no hay un me gusta de aquí! ¡Ah, bueno!